Con la información hasta Oruro, en el cementerio general de Caracollo encontraron el cuerpo de un recién nacido a medio enterrar. La policía y la fiscalía ya iniciaron la investigación para saber las causas del deceso y encontrar a los responsables. Los funcionarios policiales, el ministerio público, nos hemos trasladado al cementerio. Y ahí podemos ver, justamente ellos han podido advertir a un bebé fallecido, el cual estaba envuelto en dos bolsas nylon. Lamentablemente en el cementerio de la localidad de Caracollo se encontró un bebé. ¿Y esto cómo fue detectado? Porque se está haciendo la limpieza para poder recibir la fiesta de todos los santos. Las personas que lo han querido supuestamente enterrar han cavado un pequeño pozo de la mitad del cuerpo del bebé. No han podido cavar más, estimo, porque es duro la tierra del sector. Y ahí encima lo han dejado y lo han tapado con algunas hierbas y basuras que estaban por ahí. El fiscal de esa localidad ha señalado que es un caso sui generis, con las connotaciones que se han generado. Porque este bebé que se encontraba enterrado no estaba completamente enterrado. Si no, lo habrían tapado con algunas ramas que estaban en el lugar, pero obviamente se dieron cuenta. Ahora están en busca de los progenitores o la progenitora. Identificar quiénes fueran los posibles padres del menor, madre. Y en ese antecedente vamos a continuar las investigaciones del porqué se lo ha ido a depuestar al cementerio sin poner a conocimiento de las autoridades. Presumimos que el bebé hubiera nacido en una casa, en alguna provincia del sector. También el Ministerio Público investigando por qué ha fallecido este bebé, si hay una mano criminal o algo. Y es por eso que nos brindaba el siguiente detalle. Se desconoce a los familiares, actualmente desconocemos los antecedentes. Y así ha hecho la autopsia para determinar un posible infanticidio. Pero ya la autopsia nos ha determinado que no tiene ninguna lesión externa, ninguna lesión de violencia del menor. Y la muerte ha sido por una autopsia por el futuro de un militar.